Están cuadrándola, ahora sí todas quietas, arrancan las competidoras de la segunda competencia en Laurel Park, viene rápidamente por la parte central de la cancha Lilo Skal a tomar el primer puesto, ataca por la parte central de la cancha la número 2 Firewish, se acomode en el segundo, en el tercero gol Cadillac la favorita, mientras que la número 6 I Cantry Chat está en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer puesto. Lilo Skal está en punta, trae un cuerpo y un cuarto sobre Firewish que está en el segundo lugar, la favorita gol Cadillac con Julian Pimentel esta tercera, va a buscar la carrera rápidamente y se coloca 3 cuerpos y en el último lugar la lleva I Cantry Chat a unos 8 cuerpos del primer puesto, 23-3 el parcial para los primeros 400 metros, Lilo Skal en punta, la va a buscar la favorita gol Cadillac por fuera que se le coloca un cuerpo en el tercero Firewish, en el cuarto a unos 8, continúa la lleva I Cantry Chat a unos 10 cuerpos ahora, está en punta Lilo Skal con Julio Correa, ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre el gol Cadillac con Julian Pimentel que exigida, trata de buscarla por la parte externa en el tercero Firewish con Rosario Montañez, mientras que I Cantry Chat, la número 6 con Kevin Gómez, sigue última en 48-1, parcial para la media milla, Lilo Skal se mantiene en punta, la busca gol Cadillac por la parte externa, aunque la vemos exigida cuando ingresan ya a la recta final de Laura del Par, Lilo Skal adelante y sigue insistiendo gol Cadillac por la parte externa, pero muy exigida esta segunda, dominando Lilo Skal con Julio Correa, insiste gol Cadillac por la parte externa, sigue dos cuerpos, pero se escapa la Lazana, la cara blanca, con Julio Correa, ventaja de tres cuerpos y no puede perder, parcial es cómodo, de punta a punta la número 4 Lilo Skal, va a ganar Lilo Skal, ganó la número 4 Lilo Skal, segundo para gol Cadillac, tercero para Firewish, última muy lejos, fuera de carrera I Cantry Chat.